La decimocuarta versión del Premio Periodismo Alcaldía de Medellín cierra convocatorias el 11 de agosto. Entre las novedades de esta edición está la ampliación del plazo para postularse, que fue de tres meses, y se pueden inscribir trabajos realizados entre el 1 de septiembre del 2022 y el 15 de julio del 2023. Muchas veces no lo lograban hacer porque el tiempo resultaba muy limitado y otra de las variaciones es que este año, a pesar de haber ya hecho la apertura de periodismo, pueden postular trabajos que sean publicados o realizados posterior a esta fecha del lanzamiento del premio. En esta edición se tendrán 27 ganadores en las 10 categorías y 7 reconocimientos de las dependencias de la Alcaldía de Medellín, que premiarán lo mejor del periodismo en la temática de sumisionalidad. Para este año tenemos a Seguridad y Convivencia, a Telemedellín, a Educación, a Gestión y Control Territorial, entre otros. Estos premios buscan reconocer y visibilizar la labor periodística de medios y procesos de comunicación alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana, los MAIC, y de los estudiantes docentes de las instituciones educativas oficiales y no oficiales y las universidades del distrito.